¡Suscríbete al canal! Usted lo dijo hace un momento, tenemos el mejor limón del mundo, le he podido comprobar personalmente, gracias a Dios. Y lo triste está en que somos una prioridad como productores agrícolas, pero lamentablemente no nos dan el lugar que nos corresponde. Y específicamente quiero centrarme en algo muy puntual, que es un memorial que fue emitido hace dos años atrás, porque en las dos oportunidades anteriores expresamos la situación que a usted le consta, pero ahora quiero centrarme definitivamente en lo siguiente. Un memorial que fue emitido hace dos años, específicamente el 8 de noviembre de 2017, después que pasó el fenómeno del niño, donde explicamos la real necesidad que tenemos, que la presencia del minagri no existe en Tumbes, una agencia agraria que no funciona por años en el distrito de Papayal, provincia de Sarumí, departamento de Tumbes. Entonces necesitamos los títulos de propiedad, porque ya somos productores agrícolas, pero no somos reconocidos como productores agrícolas. Estamos produciendo más de 300 toneladas de limón diarias y esto se viene incrementando cada vez más. Y lamentablemente todo se viene al mercado interno. Tenemos la urgencia que el minagri instale nuestras plantas procesadoras de limón para exportación. Primeramente lo nuestro, después el resto, porque tenemos producción hasta por gusto. Pero lamentablemente no le toman importancia hasta el día de hoy. Ahora, y es increíble, porque están importando limón, ¿eso es verdad? Claro, en Arequipa. Está entrando limón de China. O sea, somos productores de buena calidad de producto y la razón por la que ahora no entiendo por qué esos intereses de querer importar cuando tenemos lo suficiente y buena calidad. Pero eso es una constante, ¿no? O sea, la falta de... Es decir, es como si tú tienes una política de desarrollo agrario, ¿no es cierto? De promoción de tu agricultura, de promoción de la micro y pequeña empresa. Además, estamos hablando hace rato de que la micro y pequeña empresa es la que da la mayor cantidad de empleo, ¿no es cierto? Y en el campo esto se multiplica. Mucho más todavía. ¿No es cierto? Entonces tú lo que deberías tener es una estrategia para desarrollar productos, agregarles valor, como usted dice, ¿no es cierto, señor Murguía? De no solamente producir el limón, sino ver qué derivados se pueden hacer, ¿no? Como extractos o todos los productos, aceites de limón y todo lo que se hace, ¿no? Exactamente, es lo que realmente queremos. Y lo que estamos haciendo nosotros es, en vez de ayudar a ese sector, estamos permitiendo que se traiga el limón de fuera. O sea, cuando no tenemos la necesidad... ¿Pero qué es más barato el limón de China para entrar a Arequipa? Sí. ¿Es más barato? Claro, pero el problema es el siguiente, de que nosotros, toda esa producción se viene en el mercado interno. O sea, y la razón, yo no entiendo cuál es la razón por la cual en realidad el minario no toma mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque imagínese el kilo de limón allá, cuesta 50 céntimos. Acá cuesta como 3 dólares de kilo. ¿Qué pasa? Se encarece, ¿por qué? Porque viene de la mano del productor, pasa por el intermediario, comerciante minorista, el mayorista, llega al consumidor... O sea, el limón podría costar, el limón peruano en la mesa del consumidor, en la mano del consumidor, debería costar muchísimo menos de lo que cuesta si no fuera por esta cadena de distribución. Exactamente. Es lo que queremos, que directamente que nos dé las facilidades para poder, momentáneamente, del productor al consumidor, y evitamos los intermediarios. Porque es la razón por la cual se encarece el producto en el consumidor. ¿Y qué necesitan para eso? Instale las plantas agroinisterializadoras. Ahora, pero que instale la planta aquí en el Estado. O sea, que nos apoye en un determinado porcentaje para nosotros como cooperativa. Hemos tenido traba desde el inicio. Yo soy el gerente general de la cooperativa. Por ejemplo, ¿por qué ustedes no han podido acceder a un crédito con Agrobanco? ¿Por qué? Porque no tenemos los títulos de propiedad. Ok. Entonces, es lo que... Ok, entonces por ahí hay que partir. Claro. Que es una cosa sorprendente. O sea, están produciendo 300 toneladas de limón todos los días y no tienen ustedes saneamiento físico legal. Exacto. O sea, porque ellos producen una tierra que es de nadie. Exactamente. ¡Qué locura! Entonces, además, esto ya lo sabes, por lo menos, la última vez hace dos años. Pues cuando se sentaron a hablar... Hace dos años, claro. Aquí dice el memorial. ¿Qué problemas hay? Hay esto ya. Claro. Esto debería estar resuelto, pero hace rato. Ok, pero primero titulación. Exactamente. Y titulación tiene que ver con Minagre, ¿verdad? ¿Directamente Minagre o no? No, directamente Minagre. Es lo que le corresponde a Minagre y nosotros no podemos avanzar por eso. Y con Minagre ustedes tienen dos años de gestión incapaz de poder titular. Ok. Primera cosa, en la titulación luego me imagino que viene el reconocimiento de ustedes como asociación, como cooperativa, como productores. Ya estamos como cooperativa ahorita. Ya tienen reconocimiento como cooperativa. Pero si ustedes van con reconocimiento de cooperativa y le tocan la puerta a cualquier entidad del sistema financiero, lo primero que les va a decir, oiga, ¿ustedes son dueños de qué? Claro. Y van a contestar como la canción dueño de nada, porque finalmente ni la tierra la tiene. Claro. ¿Cuántos miembros son los de la cooperativa? Somos aproximadamente más de mil productores de limón. Le hablo del distrito, no sé si usted conoce Tumbes, el distrito de Papayal con ocho caceríos y el distrito de Matapalo con siete caceríos. O sea, la producción viene de los dos distritos, a lo menos de quince caceríos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene todo esto. Pero como le dije, no podemos avanzar porque tenemos esa traba. Es más, a la hora de iniciar nuestra cooperativa, a la hora de estar en registros públicos, hemos tenido trabas, como cinco observaciones. Y gracias a ello que el señor Nicolás Lucar dijo, oiga, pero no puede tomarle más de dos horas, o sea, chequear el documento en registros públicos, y nos han tenido como cuatro veces que falta esto, falta esto, falta otro. O sea, la pelotera de siempre. Ahora, hace dos semanas exactamente, estuve tratando de comunicarme con la señora ministra de Agricultura, señora Fabiola Muñoz. Por favor, ayúdenos, atiéndanos. Y la pelotera de siempre, que ve y coordina con el gobernador de Tumbes. Le digo, si la razón por la que venimos aquí, ustedes, es porque ya no nos atienden. O sea, venimos de... Ahora, mira, primero el tema de la... Titulación. Titulación. Segundo, el asunto de acceso a crédito para la poseedad de una planta. Exactamente. Ahora, la parte esta de los intermediarios, eso no entiendo. ¿Cómo pueden romper el tema de intermediarios cuando esa es la dinámica del mercado? ¿Qué harían? ¿Cómo estarían... ¿Cómo se puede romper esa dinámica del mercado y poner a menor precio el producto limón de la chacra, más o menos, al mercado, directo a la gente del Perú? El problema está que los comerciantes son informales. Y nosotros hemos optado por constituir nuestra cooperativa para que todo sea formalmente. Y seguir con un producto regular. O sea, ustedes tendrían, pues, el sistema de transporte. Claro. O sea, la cooperativa produce, la cooperativa almacena, la cooperativa distribuye... Exacto. ...y sencillamente lo deja acá en el mercado. Por ejemplo, en Lima, que es el gran mercado. En Lima, claro. Y ahí obvian varios pasos en el proceso de distribución. Y sin querer que Limón sea más barato acá. Exactamente. Todo se reduce a plata, finalmente. Claro, porque justamente estábamos pensando también de ver la manera como momentáneamente lo mandamos directamente para Arequipa, ¿verdad? En coordinación con la Cámara de Comercio y todo eso, para seguir el proceso correcto. Pero, como le... y usted tiene razón en lo que me dice, no podemos hacer nada porque no tenemos los títulos de propiedad. O sea, ¿cómo financiamos un crédito? Bueno, yo le agradezco mucho al señor Romano Murguía por estar acá y ojalá que esto que están planteando ya hace rato sea atendido. Que en realidad esto es como, digamos, en pequeña escala lo que está pasando en todo el país bajo diferentes circunstancias con todos los agricultores. Estamos en la línea con Jorge González Izquierdo, distinguido economista. Muy buenos días, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En todas las entrevistas que hemos tenido con los dirigentes agrarios, que han promovido la paralización del día de ayer, lo que está claro es que esta es una discusión, Jorge, que va más allá del tema simplemente agrario, ¿no es cierto? Lo que está en discusión es un tema de política económica. O sea, porque se está hablando de aranceles, se está hablando de precios de protección, se está hablando, ¿no es cierto?, de acceso al crédito, se está hablando, no sé, de una serie de medidas que, insisto, van más allá de una pura política agraria, ¿no? De qué es lo que se permite importar y qué cosa no. Sí, por supuesto. Mira, yo he tenido la oportunidad de mirar la mayoría de sus reclamos. Yo creo que hay reclamos que están haciendo ellos que son sensatos, ¿no? Por ejemplo, eso de que el Estado les preste más atención a sus cadenas de comercialización, les ayude con la transferencia tecnológica, en fin. En eso yo creo que el Estado puede tranquilamente, y digo Estado, no solamente el Ministerio de Agricultura, sino Estado tranquilamente les puede dar un apoyo, un sustento, ¿no? Ahí no le veo mayor problema. El tema que yo, hay dos temas que sí me preocupan con respecto a los pedidos que ellos están haciendo. Bueno, el primero de ellos es el que quieren que le coloquen aranceles a la importación de algunos alimentos importantes para nosotros los peruanos. Los señores agricultores tienen que tomar en cuenta dos cosas, y también, sobre todo, los que toman decisiones por el lado del gobierno, ¿no? Que cuando alguien dice, como en el caso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, cuando alguien dice que es subir aranceles, ahí uno se beneficia, en este caso los productores, porque le das más protección frente al producto importado. Si el producto importado entraba a 10 soles, como un arancel lo haces entrar a 50 soles, mucho más caro. Entonces, el productor nacional, obviamente, tiene espacio para competir con eso, porque el otro está mucho más caro. Entonces, a él lo beneficia. Pero también hay otro lado de la tijera que normalmente no le dan importancia, que son tú, yo, todos nosotros. Los consumidores. Porque eso va a hacer subir, para un país pequeño como el Perú, una economía pequeña como el Perú, de todas maneras nos hace subir el precio a los consumidores. Entonces, vas a tener que beneficiar a productores, que pueden ser miles, pero vas a tener a consumidores que los perjudicas, que con toda seguridad son millones. Claro, pero si resuelves los dos problemas a la vez, es decir... Buscas ese punto de equilibrio, ¿no? Claro, porque por un lado puedes establecer barreras aranceladas, que además todos tienen, ¿no es cierto? Y es más, hay subsidios a la agricultura en nuestro país. Claro, hay subsidios, pues por eso. O sea, estamos importando productos que resultan más baratos, porque entre otras cosas están subsidiados en sus países, ¿no? Entonces, solamente tendría, solamente tendría, digamos, razón el pedir que acá se suban los aranceles a la importación de alimentos. Si se comprobara fehacientemente, rigurosamente, si se comprobara subsidios en el país de origen, ahí sí, ahí sí. Que además está prohibido por los tratados de libre comercio, porque uno entendería que si estamos firmando tratados de libre comercio, es precisamente porque se hace en el gran marco de libre comercio, y no es libre comercio el asunto, ni de subsidios, ni de aranceles. Claro, no, ahí no se... Por eso es que es complicado este tema, ¿no? Ahí no se permite eso. Pero en resumen, lo que tenemos es un problema muy grave. Estamos importando, más allá del debate de qué es más libre y qué es menos libre en el mercado, pero estamos importando productos que aquí podríamos perfectamente tenerlos satisfaciendo con mejores precios, con mejor calidad incluso de producto, como arroz, qué sé yo, como azúcar, como maíz, y una serie más de cosas. Que algo tiene que estar ocurriendo para que estemos importando tanto. Mira, Manuel, solamente importas algo que los otros hacen mejor que tú, si no, no le importas. O sea, tú importas algo porque ese producto entra a un menor precio que el productor nacional lo puede poner. Pero no necesariamente, yo he probado el arroz importado y me di cuenta inmediatamente que eso no era el arroz al que yo estoy acostumbrado, ¿me entiendes? Porque el que como el arroz es mejor. Bueno, entonces... ¿No? No, pero entonces, claro, eso es como, por ejemplo, con las zapatillas chinas. Entran las zapatillas chinas, entran de baja calidad, pero ya deja que el consumidor peruano opte de aquel que no tiene mucho ingreso y puede comprar sus zapatillas chinas a cinco soles, estoy poniéndolo como ejemplo, déjalo que compre. Y el que tiene un poco más ingreso y quiere comprar unas zapatillas de mejor calidad hechas de repente en Perú, déjalo que compre. Pero no prohíbas la importación. Ahora tú, pero eso nos lleva a otro debate, que es el asunto de cómo hacemos nosotros en Perú, ya no las zapatillas, pero si el arroz, si el azúcar y otros productos sean pues mejores, o sea, mejor en productividad, mejor en costo, y ahí necesitamos mínimamente un tema de planificación. Yo no estoy hablando de la gran planificación. Si fuéramos mejores, Manuel, Manuel, escúchame, si fuéramos mejores que el resto del mundo, nosotros exportaríamos, no importaríamos. Así es la ciencia económica. Si tú eres mejor que el resto, tú le vendes al resto, porque eres mejor que el resto, mejor calidad, menor precio, mejor abastecimiento. Pero cómo voy a saber que soy mejor si no hago trabajo, por ejemplo, de mejoramiento genético, no hago trabajo de apropiación de tecnología, cómo no hago trabajo, por ejemplo, de mejorar infraestructura para producción. Eso es lo que yo te digo, Manuel, eso es lo que yo te digo, que en ese punto ellos tienen razón que el Estado les dé apoyo a la parte tecnológica, todo, pero solamente te diría, y déjame, antes de cortar, déjame entrar al segundo punto. Eso. Antes, para resumir el primero, yo te diría que solo si se comprobara dumping, dumping es cuando el otro más se trampa. Si solo se comprobara dumping, ahí sí puede subir aranceles. Si no se comprueba dumping, yo como gobierno no subiría los aranceles. ¿Y el punto número dos, Jorge? El punto número dos, para mí, que me preocupa también, es el tema de Agrobanco. Están pidiendo que el gobierno le dé miles de millones a Agrobanco. Yo creo, amigos, que eso no va para mí. ¿Por qué? Miren la historia, pues, reciente de Agrobanco. Desde que se creó Agrobanco, ha tenido problemas. Ha sido una institución pública con muchos problemas. ¿Por qué? Porque Agrobanco justo se ha creado para ayudar al chiquito. Pero, ¿qué resulta en la vida real que Agrobanco, a quién prestaba? Al grandazo. Tiene mil millones de deudos. Y todavía no le pagan. Entonces, volverle a insistir de que le vuelvan a dar dinero. Claro, dicen, he cambiado a la gerencia, he cambiado al presidente. Mira, eso, con el tiempo, otra vez vamos a caer en lo mismo. Pasarán los años y volveremos a caer en lo mismo. Entonces, yo creo que ahí hay más bien, hay que pedir con creatividad, otro tipo de instituciones o de forma de canalizarle crédito a ellos. Pero no por Agrobanco. Esos bancos estatales, en especial el Agrobanco, ya su pasado nos demuestra claramente que no funciona bien. No funciona bien. Por más buena gente que ponga. Están clarísimas tus objeciones, Jorge. Muchas gracias por atendernos. Jorge González Izquierdo ha estado en la línea. Muy gentil, como siempre. Muy buenos días. Muchas gracias. Es madrugador, ¿no? Jorge González Izquierdo. Siempre está temprano. Seis de la mañana está al pie del cañón. ¿Por qué no empiezan a aplicar la agricultura orgánica? Si queremos ser competitivos, ¿verdad? Y que se quiten de la cabeza esa mediocridad y el conformismo. Y que quiten la mediocridad y el conformismo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Antes de la pausa, un mes.